La tenista estadounidense Serena Williams perdió este sábado la final del US Open de tenis ante la japonesa Naomi Osaka, 6-2 y 6-3, en una final que estuvo marcada por un polémico desenlace, en el que la americana, fuera de sí, acabó llorando, gritando e insultando al juez de silla, Carlos Ramos, que la sancionó con un juego tras acusarla de hablar con su entrenador. Williams, que rompió también una raqueta y que tuvo que ser calmada a pie de pista por los responsables del torneo, llamó, ladrón, y, mentiroso, al juez portugués. Por su parte, Osaka, de 20 años, es la primera japonesa, de ambos sexos, que gana un torneo del Grand Slam.